En esta parte de desarrollo encontrarás guías muy concretas que te ayudarán a determinar tus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, FODA, tanto en el terreno profesional laboral como en lo personal. A través de las preguntas que se plantean tendrás que irte analizando en cada uno de los términos que se desglosan en los diversos aspectos de la vida de una persona. Con ello te irás conociendo mejor y poder determinar el esquema FODA que se presenta al final del apoyo.